eso el amor es una magia una simple fantasía es como un sueño con este vídeo se confirma que mía califa y jay cortez como que están juntos en chulimameo de nuevo pero como así trepa con ese vídeo solamente con esto le llega llégale te voy a decir porque llegar a los tatuajes de jay cortez esos son los tatuajes de él eso no falla no se hagan tatuajes aquí ustedes ven que esos son los tatuajes de su jevillo de su y si fácil no la ponga tan difícil y corte uno de mis artistas favoritos uno de los mejores de los últimos tiempos mi gente el amor es libre ellos pueden hacer y estar con quien ellos quieran yo me siento bien porque si hay amor y hay bacanería esa es la vuelta así que ella quiere que le dé y le de banda en el narese de holanda hoy dale me gusta este vídeo compártelo y deja tu comentario